Me acabo de comprar una 37 Te voy a decir una cosa Eres el primero que tiene una PIX ¿Se dibuja? Flipo, flipo Y en colores En colores de rosa y naranja Mariconada, no Disfrútala Me gusta Pegatino ¿Tienes la rosita ya? Pero yo estoy Se dice en Brasil, estoy de Mao ¿De Mao? ¿De Mao? De Mao es decir que ya no eres más mi amigo De Mao de cerveza No, no eres más mi amigo Si no vienes mañana no eres más mi amigo ¿Tu amiguinho? No eres más mi amigo Hola, yo soy tu amigo forever Y contigo hasta el fin del mundo Bien hecho Solo si vienes mañana Y tenemos una cita en vainilla En vainilla, pura vida mai Pura vida mai Pero tenemos alguien más aquí ¿Te vienes a vainilla? Sí ¿Qué es eso de vainilla? ¿Qué es eso de vainilla? Secreto, secreto Si no vienes mañana Me voy a quedar con cara de tonta Me vas a dejar estar con cara de tonta Delante de todos los invitados del cumple Y hasta el tour Yo, es que tengo networking No igual En jobs, en jobs empresarios Y tengo que ir allí En jobs empresarios hará otros Sí, born to business Sin Lo, es que es No igual No igual